Pero me ha dicho el oído Con voz muy baja, pero muy clara Pero me ha dicho el oído Con voz baja, pero clara Yo pongo nubes de gloria Sobre el pasado que daña Yo pongo nubes de gloria Sobre el pasado que daña Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Por encima de todo mi Dios es el rey Viva de la circunstancia, tú eres el rey, la gloria, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey.